Aquí no hay niveles Pa' mi gente soy el Cholo, y el apodo está de más Somos de la gente del señor Guzmán Y con Jim transitamos, aquí mismo radicamos Y no me van a quitar Y se siente el contrapeso viejón, una vez más Para mis aliados y socios por ahí Saben que estamos en uno, y se ocupan más que uno Yo me pinto pa' pelear Tengo buenos ratos y pa' festejar Mi música preferida Trago por una plebita Que me venga a acompañar Traigo operativo y lo sé comandar Sé que siempre es tan alerta La señora no respeta Yo me voy a respetar